hola hola cómo están buenos días mi gente hermosa aquí mira haciendo una sopa de arroz yo ya la base un poquito para no hacerte el vídeo largo usamos usamos dos cucharadas de manteca como puedes ver yo uso mantequita de esta a mí me gusta usar esta manteca es a mi estilo el arroz ya lo estamos dorando fueron cuatro tazas de arroz mira te las describo muy bien para que no me digan ay que no me puso esto lo troqué y mira ya lo estamos dorando en la mantequita cuatro tazas de arroz que estamos dorando y ya lo ya lo terminamos de dorar porque esta esta sopa de arroz queda riquísima sencillita y rápido rápido como puedes ver ya tengo el caldito de pollo aquí pero vamos a medir las tacitas ok para que tú miras que yo le pongo cuatro tazas de arroz ocho de como de caldo de pollo una, dos esta sopa de arroz es rapidísima y sencilla porque no te quita mucho tiempo ok tres cuatro cuatro fíjate bien ok acá vamos a usar ahorita más caldo de pollo cuatro tazas cuatro tazas cinco tazas lo salieron de aquí para este arroz ok mira este arrocito ya esta bien doradito ya esta super rico te vuelvo a decir los ingredientes cuatro tazas de arroz tres cuartos de mantequita mantequita de taza de esta misma tres cuartos de esta misma tres cuartos de mantequita dos tazas de arroz cuatro tazas pero cuatro y vamos a traer más caldo de pollo vamos a dejar esto acá a remojar y nos vamos van cuatro cuatro tazas van cinco van seis siete ocho le sacamos el laurel porque le echamos laurel al caldito ok le sacamos el laurel ocho tazas de caldo de pollo cuatro de arroz o ocho de caldo de pollo yo te dije no hago nada yo nada más pongo esto así que viene siendo el jitomate para que te quede bien roja bien bonita vamos a ponerle un poquito de cubito ahí para que salga todo el jitomate ok ahora lo que vamos a hacer es esto yo siempre te digo que yo siempre uso mucho este ok este le vamos a poner dos cucharadas generosas muchachas generosas hermosas dos cucharadas de caldo de pollo y lo vamos a dejar que se cosa yo no le pongo sal ok si tú le quieres poner un poquito de sal ok a tu gusto ok porque como yo me lo voy a comer con molito entonces este ya tiene sal todo entonces acuérdate cuatro tazas de arroz bien doradito ocho tazas de caldo de pollo le ponemos dos cucharadas de caldo de pollo y una lata de consomé de tomate ok y lo vamos a dejar que hierva y ahorita seguimos ok hola hola ya terminamos miren como ven el arroz con el mole pura pechuga de mole vamos a probar ok la probadera a ver el arroz quedó super delicioso está super super delicioso bien sabroso háganlo les va a encantar así como yo les dije estilo mío blanca en tu cocina este arroz y este pollo mole mole doña maría a mi estilo que hay mole doña maría a mi estilo pero se quedó delicioso hágalo dedito arriba compártame porfis no se van a arrepentir de hacer esta receta única a tu estilo ok no de alguien más a tu estilo porque está y ahorita me está acompañando alguien más miren está delicioso que tal quedó pero bueno delicioso lo recomiendas al cien por ciento recomendado cien por ciento por mi hija como ven hágalo les va a gustar ok saludos saludos